Vienen después de una serie de incidentes, y estoy hablando de la crisis que está atravesando mi querido Carlos Perciabale y mis queridos Jimmy Castillos. Todo provocado por esta denuncia de este paracaidista que rompió un día en la tele dando una información que fue letal para la felicidad de esa familia que tenía proyectos, que tenía viajes, que tenía programas nuevos, que tenía una gira en la Argentina, que tenía un proyecto de familia y que todo eso se desmoronó al punto de que están separados hace más de 10 días. Pero descansi, si la información es una falsa denuncia, ¿cómo puede quebrar a una pareja que estaba consolidada hace cuatro meses que están casados? ¿Cómo puede ser? Es lo mismo que yo les dije a los dos. ¿Cómo puede ser que habiendo tanto afecto, tanto cariño, tanto amor, tanta cosa, tantos sueños, tantos proyectos, tanto futuro, la irrupción de este paracaidista? Que le cuento, déjeme esto nada más, me refiero a Tadeo Suárez. El viernes pasado recibió en el Uruguay, se presentó una denuncia por estafa contra este paracaidista que denunció a Carlos, a Jimmy Castilos y a un tercero, un tal Daniel, que no sabemos quién es. Ahora descansi, discúlpeme, yo lo escucho. Y lamentablemente... Lo escucho todo muy rosa, muy delicado en todo lo que dice. Pero realmente la pareja no estaba totalmente consolidada, ni evidentemente había tanto amor. Porque si no, una pareja por una denuncia que supuestamente es falsa, no se desmorona de esta manera, como está sucediendo en la vía de Carlitos a tan solo cuatro meses de haberse casado. Evidentemente algo no estaba bien en la pareja o no está bien consolidado desde antes y me parece que esto es la gota que rebalsó el vaso. Sí, sí, la hostigamiento que tiene con el vecino, los constantes... Voy a decir algo, discúlpeme, lo que voy a decir ahora. ¿Qué? Quienes tenemos parejas heterosexuales no somos señalados como ellos. Si le mostrara la cantidad de mensajes, de las barbaridades que le dicen en redes, que aún le dicen por su condición, por su elección, por ser una pareja gay... ¿O qué dicen? ¿Los hostigan con palabras homófobas o acusan a uno de los dos puntualmente de esta falsa denuncia? Lo más espantoso. Igualmente está saliendo... Desde que iniciaron esta relación. Pero usted me está... O sea, yo la verdad no puedo entender como Carlos Perciavale, un hombre de trayectoria, un hombre con años vividos y muy bien vividos, que ha pasado por situaciones tremendas, lo vaya a, no sé... A alterar. A alterar por unos mensajes por redes sociales, que no sé cuánto lo usa Carlos las redes sociales. Me parece que Carlos es un hombre muy inteligente para saber qué es lo que realmente tiene validez en su vida y qué es lo que no. Yo creo que todas las razones que usted está dando, Descalzi, son razones que... Inventadas. Razones como para tratar de... Nada de sostener o da de entender que esta relación se desvanece por eso. Y yo siento que hay otras razones, que son muchos más importantes que estas. Siento que no es parcial, siento que de alguna manera su amistad con ellos lo está dejando sin contar algunas cosas. Siento que no es así, Descalzi. ¿Qué esconde? No me quemes. Qué fuerte. No, lo que les voy a decir, si me permite, es que cada uno ha consultado a su abogado de confianza y le tengo que decir que una de las partes se ha presentado ante el juzgado de familia de Maldonado. ¿Quién inició el trámite? Una de las partes se ha presentado solicitando el divorcio. ¿Quién fue, Carlitos? Carlos García Vale. Juzgado 3 de familia de la calle Román Guerra, ahí en Maldonado, se ha presentado por causal. Los divorcios por causal, si están comprendidos dentro de lo que es el Código Civil en el Uruguay. Hablas de uno de los dos, suponemos, sería Carlos García Vale, que es el que tomó... Es Carlos. Es Carlos, que es el que tomó la distancia o la pausa respecto de su marido, Jimmy Castilos. Ahora, cuando hay un causal, ¿cuál es ese causal? Porque siembra algo distinto a lo que es una denuncia infundada, la de Tadeo. Me disculpa, yo cuando planteé hace cerca de dos meses lo que se iba a venir, de alguna manera lo que está informando Gustavo Descalzi es confirmar lo que yo vine anticipando. Porque más allá de lo que puedan llegar a catalogar... Vos hablaste de la desaparición de dinero. Eso por un lado, y que después que el expediente hablaba por sí mismo. Porque en el expediente, Tadeo, que ahora está siendo apuntado y denunciado por quienes se sienten afectados, tiene una persona muy allegada al juzgado que se maneja la investigación del dinero faltante. ¿Qué significa? Él tuvo acceso a 260 fojas que tiene esa causa, a tal punto que en determinado momento me lo ofreció para mostrarlo y desapareció ese expediente. ¿Cómo? Ah, pará, pará, pará. Tadeo es un pibe de 18 años que tiene acceso al Poder Judicial de Uruguay. ¿A vos te ofrecieron esta causa, Ventura? A mí me ofrecieron fotocopias de un material que le llegó a su mano y que no pudo ser mostrado porque nunca me lo presentó. Pero donde me dio datos fehacientes de cómo venía la desaparición del dinero, quiénes habían estado justamente en el vaciamiento de una cuenta de 260 mil dólares, 265 mil dólares, que quedó finalmente en 65 centavos de dólar. Perdón, 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 perdón. Tenemos información de último momento, Diego, ¿ustedes? Exactamente. A ver, rápido, por favor, por favor. Tiene que ver con Tadeo Suárez, un tiempista, evidentemente, porque le escribí a ver si había ratificado o si pensaba ratificar cuándo, ¿no? La denuncia y me dice, estoy llegando a Buenos Aires en este momento a ratificar. Ah, bueno. Y le digo, ¿cuándo ratificás? Porque es momento, ¿no? Sí. Digo de, bueno, ir a la justicia, me dice, mañana en la mañana. Opa. Bueno, acá todo, todo va a ser, sí. ¿Seguirá el mismo abogado representando a Jimmy y a Parciavale? ¿Seguirá burlando? ¿Tendrán defensas distintas? A mí lo que me llama la atención es que el mismo abogado sea para los dos. Claro, sí. Y me pregunto, como un signo de pregunta, si es que no será una estrategia para desviar el tema, el tema del divorcio. Ah, pero Daniela de Lucía, qué brava. Descalzi, la seguimos mañana, por favor, ¿podrá ser? ¿Podrá ser? Mañana tengo más información sobre esto y espero que el señor Tadeo ratifique la denuncia y que se presente en el Uruguay a aguantar el temporal que hay acá. Dale. 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 Dale.